Crear un trazado de texto en Photoshop no es nada complicado, simplemente te vas al panel de capas, vamos a dar un clic para elegir la capa donde quieres, clic en FX y vamos a elegir la opción que dice trazado. Aquí voy a hacer un lado esto, donde dice tamaño, tranquilamente puedes aumentar el trazo que quieras, pero te recomiendo que no exageres mucho, yo voy a elegir simplemente 10 pixeles. Ahora, la novedad que vino en la versión 2015, sobre todo en todo este panel, es que donde está este más, yo puedo elegir, por ejemplo, poner otro trazado. Este nuevo trazado que está aquí, yo lo voy a bajar, por ejemplo, le voy a poner unos 5 pixeles y en el color, tranquilamente, puedo elegir otro color a mi gusto, como el que estás viendo en este momento. Puedes dar clic en OK, pero también puedes cambiar por un degradado o también lo puedes cambiar por un motivo. ¡Suscríbete al canal!